A lo mejor una presentación sólida, alguna tableta, alguna cápsula. En comparación, si vas a un hospital y estás internado, ¿cuál es la vía de administración que utilizan? Una intravenosa. Nosotros, en donde trabajábamos, tenían una clínica y también tenían una farmacia. Entonces, comprábamos los medicamentos, tanto para la clínica como para la farmacia. ¿Y cuáles son los medicamentos que se utilizan? ¿Y por qué esa diferencia? Muchas veces las personas se preguntan por qué tomar una pasta en comparación. ¿Por qué actúa más rápido? Entonces, ahora lo vamos a explicar. ¿Y qué es lo que pasa en nuestro cuerpo con esos medicamentos? ¿Qué le hace nuestro cuerpo a esos medicamentos? Pues la farmacocinética es el estudio de la absorción, la distribución, metabolismo y la excreción de los medicamentos. Hay una palabra que se llama LAPNEM, que no solamente se define solamente la absorción, sino también la liberación. Sobre todo cuando son formas farmacéuticas sólidas, una vez que se libere el medicamento dentro del organismo, se lleva a cabo la absorción de ese medicamento. Y finalmente, la distribución. Eso es la farmacocinética. Hay muchas definiciones de la farmacocinética, pero de manera general es que nos quede claro esta parte, qué es lo que nuestro cuerpo le hace a ese medicamento. Como le decimos, es el pase del fármaco por el organismo. Primero se libera, después se absorbe, se distribuye y se metaboliza dentro de nuestro organismo para que finalmente se elimine. Entonces, desde la liberación hasta que se ha eliminado de nuestro organismo. Por eso existen, no sé si han escuchado la parte de las dosis, dosis letales, dosis tóxicas. Eso todo va relacionado a cómo se elimina de nuestro cuerpo con los cálculos matemáticos que les comentábamos. Se hacen cálculos y se revisan, ¿no? Cuáles son sus dosis, cuáles son los límites de seguridad de algún medicamento. Hay medicamentos con dosis muy bajitas, con medicamentos con dosis más altas, pero es la importancia de saber de esta parte, ¿no? La liberación, cuánto tarda en absorber su medicamento, su distribución, su metabolismo y finalmente su excreción. Entonces, primero que hace el medicamento se libera, si es una forma farmacéutica sólida, se libera dentro de nuestro organismo para que después se haga la absorción, después la distribución dentro del cuerpo, se metabolice a través de las enzimas y finalmente se ha excretado de nuestro cuerpo. Aquí, como decíamos, la liberación es cuando el medicamento es de acuerdo a una forma farmacéutica. Aquí les puse el ejemplo de una cápsula. Hay cápsulas de liberación prolongada, de liberación retardada, para que protejan el medicamento, el principio activo, hasta que llegue a cierta parte del organismo y ahí se ha liberado ese principio activo. Entonces, una vez que se libera, sobre todo si es en esta parte que son formas farmacéuticas sólidas, cuando es una forma farmacéutica que es por intravenosa, no hay este proceso, no hay parte de la liberación. Después tenemos esta parte que es la absorción, que pasa del sitio de administración hasta que llegue al torrente sanguíneo, esta absorción del medicamento una vez que lo hayan consumido. ¿Cuáles son los factores que afectan la absorción del medicamento? Uno de los principales, la vía de administración, no va a ser la misma absorción en comparación con una vía de administración por intravenosa. Otro factor que afecta es la dosis de ese medicamento. La forma de dosificación, como les decíamos, puede ser un sólido, un líquido, eso también interfiere al momento de la administración. En otros videos les hemos compartido que hablábamos de las formas farmacéuticas, que están las líquidas, las sólidas y las semisólidas. También como, entonces es muy importante que contemos estos factores. Vía de administración, dosis, forma de dosificación, que depende de la forma que, la presentación farmacéutica que tenga el medicamento. Las propiedades físicas y químicas del medicamento, cada medicamento es diferente, tiene una estructura diferente de manera molecular. Entonces es importante sus propiedades, si son liposolubles, si son hidrosolubles, cómo se van a transportar dentro de nuestro organismo. Después tenemos esta parte que es la distribución. Una vez que ya absorbió el medicamento, ya igual torrente sanguíneo, se va a distribuir a través de los tejidos del organismo. Y esto se fija a macromoléculas sanguíneas o tejidos tisulares. Aquí se calcula algo que se llama el volumen de distribución, que es la cantidad del medicamento en el organismo entre la concentración. Ese es el volumen de distribución y cuáles son sus factores. Es la unión a proteínas del plasma. Por ejemplo, puede ser una proteína albúmina y diferentes proteínas. Ustedes lo pueden revisar en una... Nosotros lo que utilizamos mucho es MicroMescape, una plataforma donde ustedes pueden revisar el medicamento. Ahí agregan, no sé, paracetamol, acetaminofén. Y te dice la farmacología, viene la farmacocinética, cuál es su volumen de distribución, por dónde se absorbe, cuál es su excreción, si es urinaria, si es biliar. Entonces, toda esta información ustedes la pueden consultar en ese tipo de herramientas. Entonces, también otro factor de la distribución, a qué tejido se une. La dosis también es importante. Y el transporte en las membranas. Entonces, hasta aquí vamos. Primero se libera, después se absorbe y se distribuye ya en el torrente sanguíneo. Una vez que llegó después de la absorción, se distribuye. ¿Y cuál es la cuarta etapa? Es el metabolismo. Aquí se metaboliza en los diferentes medios. Y esto es a través de reacciones enzimáticas. Pueden ser por oxidaciones, reducciones, hidrolizaciones. ¿Por qué se tiene que metabolizar? Para que se pueda eliminar de nuestro cuerpo. En pequeñas partes y ya se puede eliminar de manera fácil de nuestro organismo. Interviene para la metabolización, la constitución química del medicamento. El lugar donde se va a metabolizar, la velocidad y la capacidad del sistema donde se va a metabolizar. Para la excreción tenemos que la eliminación y la excreción del pasaje de los medicamentos. Es cuando ya lo vamos a sacar de nuestro cuerpo. ¿Qué formas tenemos? A ver si escríbanos ahí en el chat. Aquí les pusimos algunas. Puede ser a través de la bilis, a través de la saliva, pulmonar o vía urinaria. Esas son las diferentes vías que se pueden hacer. También puede ser por la piel. Aquí les colocamos. Cutánea. No sé si han observado algún medicamento que... ¿Por qué a las embarazadas a veces no les dan ciertos medicamentos y que están prohibidos? Porque su excreción puede ser por la leche materna. Entonces eso es muy importante. Y tienen en sus cajitas prohibido a las embarazadas. Es importante en esta parte de la excreción que ustedes conozcan porque el motivo de algunas situaciones como esta. Entonces la excreción puede ser por estos cinco medios. Urinaria, biliar, fecal, pulmonar o cutánea. Eso es lo que nuestro cuerpo le hace al medicamento. Una vez que se libera, después se absorbe, se distribuye, se metaboliza y finalmente se hace la excreción. Aquí les puse una pequeña actividad para que puedan relacionar las columnas. ¿A qué letra pertenece? ¿O el apne? La liberación. Que ahí nos pongan en el chat. ¿A qué número sería aquí? En la letra L. Vamos a ayudar un poquito. Que se quede muy clara esta parte. Ya nos están poniendo en el chat. Muy bien, uno, perfecto. El segundo. Y tercero, metabolismo. Cuarto, metabolismo. Es un poco feo los números. Y finalmente cinco, la excreción. Y yo les comentaba, toda esta información, ¿ustedes dónde la pueden revisar? Hay plataformas donde ustedes ponen farmacología de algún medicamento y ahí les aparece su vida media. Hacen cálculos. Todo esto es de bio. Nosotros lo vemos mucho en biofarmacia. Donde revisamos, ¿no? ¿De qué nos sirve saber esto? Para las gráficas que les comentábamos. De la relación de la concentración. Aquí les dejamos las referencias. Contra el tiempo. ¿Cuánto tarda en eliminarse un medicamento? Eso tiene que ver, como decíamos, la toxicidad. Ver lo de las dosis también es muy importante. Porque dicen, ¿por qué no es? Quiero graficar. Permítame. Déjame hacerles un dibujo aquí. Bueno. No me deja hacer un dibujo. Voy a ver si me deja hacer aquí. Voy a intentar graficárselos aquí. Aquí sí. Entonces, aquí va la concentración contra el tiempo. Ustedes van a ver una gráfica así. Si es una vía de administración oral. Si es una vía de administración IB. Van a ver una gráfica así. Y de cada una de las vías de administración van a ver gráficas diferentes. Todas se van a eliminar. Todas se van a eliminar finalmente. Pero van a pasar por diferentes etapas. En este caso, la absorción. Primero se va a absorber hasta cierto. Pasado cierto tiempo. Por ejemplo, cuando ustedes se toman un medicamento. No les hacen la reacción. Luego, luego. Hay que revisar sus propiedades y en cuánto tiempo te darán. Si es media hora. Si es 40 minutos. Que alcance ese pico máximo de concentración en nuestro organismo. Para que cumpla con el efecto. Igual en otra sesión hablaremos ya como de algunos cálculos. De casos prácticos. Para que ustedes les quede un poquito más claro esta parte. Hoy solo queríamos que vean la introducción. Que conocieran el apne. Cuáles son las fases de un medicamento en nuestro cuerpo. De manera muy general. Espero que les haya servido alguna duda. Que tengan hasta aquí. Aquí les dejamos las referencias. Les agradecemos. Y los invitamos a que estén en nuestras redes sociales. Estaremos anunciando cuando haremos la otra parte. Ya con ejercicios. Para que lo apliquen en su día a día. O si tienen que revisar. Dependiendo en qué área esté. Si les hace falta. Bueno. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Les estaremos anunciando los nuevos webinar que tenemos para ustedes. Que tengan una bonita tarde. Gracias. 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 Gracias.